De acuerdo, Brian, me quedo con esa información y te agradezco mucho. Ah, nada más una pregunta. Oye, ¿la autoridad de San Pancho ya salió a decir algo? ¿Ya se enteró la presidenta municipal que le mataron a cinco ciudadanos? Yo creo que no, hasta este momento no tenemos comunicado acerca de esta situación, Lucero, y han tratendido ya varias horas precisamente de estas ejecuciones y no hay información de que al parecer la autoridad tenga bien dar a conocer este caso y si llevan alguna investigación como tal o han estado tratando de buscarlos ellos también. No hay información acerca de esta situación. Digo, creo que lo menos que esperábamos era que se acercara con las familias, con las familias de los afectados, escuchar la voz de quienes se despertaron el día de ayer, el día de ayer a través de las detonaciones de arma de fuego. Yo creo que sería lo menos que esperaríamos, pero entendemos que no ha sucedido, Brian, ¿verdad? Sí, no ha pasado de esta manera y que te comento, pues en algunas otras ocasiones, algunas otras autoridades de distintos municipios de Lucero, pues se habrían acercado a las mismas autoridades de Aguascalientes, te estoy comentando a quien lleva tal vez la seguridad y que puedan coadyuvar en esto, pero en este caso no ha sucedido o a lo que sabemos hasta este momento es que no ha pasado, Lucero. De acuerdo, Brian. Pues te agradezco muchísimo la información y seguimos en contacto. Vamos a estar muy al pendiente y a cualquier cosa que obviamente tengamos en esta situación, pues estoy en contacto contigo. Muy buena tarde. Gracias, Brian. Mire, vamos con esta imagen. Le decía que estaba revisando las redes sociales de la presidenta municipal, Margarita Gallego Soto, para saber si había algún comunicado oficial, para saber que había dicho la autoridad de San Pancho, lugar en el que se registró esta múltiple ejecución, cinco personas asesinadas durante esta madrugada. Y mire, esta imagen, esta imagen que le tenemos en pantalla, es la última publicación que se hizo. Se hizo hoy, hace seis horas. Hoy por la mañana, el mensaje que dejaba Margarita Gallegos es el siguiente. Tenemos como objetivo prioritario apoyar a nuestra gente desde el servicio. Por eso me llena de satisfacción entregar sillas de ruedas a personas que requerían de ellas y así mejorar la calidad de vida. Vamos por más oportunidades para todas. Es lo que dice. Y de las ejecuciones, pues nada. Simple y sencillamente nada. 1-22-57-70. Ya lo escucho.